Con orgullo y satisfacción, vemos una oportunidad de servir a México al compartir nuestras experiencias, infraestructura, conocimientos en beneficio de la Guardia Nacional, asimilados y adquiridos a lo largo de 199 años de la creación del heroico Colegio Militar. La historia y los principios de los que portamos el uniforme de la patria nos motivan e inspiran para cumplir cabal y fielmente los mandatos de la Constitución, que son el reflejo de las aspiraciones nacionales. Sólo atendemos a los intereses que dicta el pueblo de México. Lo hemos demostrado durante más de 100 años el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Por ello, las mujeres y hombres que integramos estas fuerzas siempre nos hemos mantenido respetuosos del gobierno y de las instituciones legalmente constituidas. Amable auditorio, el ejemplo de honor, lealtad y unidad nacional que homenajeamos este día debe ser el factor fundamental que como brújula oriente el sendero de cada uno de los mexicanos en las ciudades, en el campo, las escuelas y en todos los ámbitos de la vida cotidiana para contribuir a alcanzar los objetivos nacionales y el desarrollo de México. Esa es la coincidencia patriótica que debe normar la conducta de todos los mexicanos. La gesta heroica nos brinda dos lecciones que debemos aquilatar. La primera es que el sacrificio valeroso motivado por el amor a la patria de los niños héroes quienes ofrendaron su vida por salvarla sirvió de ejemplo para que se replicara ese acto heroico en pasajes importantes de nuestra historia para que México llegara a ser la gran nación La segunda es que la desunión de los mexicanos generada por la diferencia de intereses nacionales solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. La mayor satisfacción para todo integrante del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional es cumplir con la misión que se le encomienda. Su actuación tiene como sustento permanente la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Lo hacemos sin protagonismos, con el único interés superior de servir a la nación y al pueblo de México. La patria requiere de una sociedad unida en donde los sectores político, económico, social y militar que le integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México. Todos debemos contribuir día a día con nuestros actos a construir la nación que deseamos heredar a nuestros hijos. Somos corresponsables del país que tenemos y al que aspiramos. Por lo anterior, me dirijo a los padres de familia de la sociedad mexicana para que coadyuven a encauzar y a generar las condiciones para crear conciencia de la importancia que representa la educación en los jóvenes y niños. De esta forma, extiendo una invitación a la juventud mexicana para que acepten su papel trascendental en la historia de nuestro país y aprovechen la infraestructura educativa que el gobierno de la República ofrece a través de la Secretaría de Educación Pública. Además, que consideren como una opción para su desarrollo profesional la diversidad de oportunidades que ofrecen los planteles que integran el sistema educativo militar. Señor presidente, los riesgos y amenazas que actualmente enfrentan nuestro país son de naturaleza diferente a aquella que ante la que sucumbieron los niños héroes. Sin embargo, tienen la constante de atentar contra el futuro, perdón, de atentar contra el futuro de nuestra nación. El enemigo ahora se encuentra en aquello que busca medientar y destruir a los jóvenes, como lo es la delincuencia, las drogas y sus vicios. Esto es lo que debemos de contrarrestar, sociedad e instituciones unidas, como lo hemos hecho ante las adversidades para garantizar la seguridad de la juventud mexicana. Los que integramos el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, reafirmamos ante el pueblo de México nuestra lealtad y compromiso institucional de proteger a la patria, respetar la Constitución, las facultades y atribuciones conferidas a cada dependencia y coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos nacionales, siendo congruentes con el legado de honor, sacrificio y unidad nacional y unidad nacional demostrado en la gesta heroica por los niños héroes de Chapultepec. Juventud militar, ustedes son el baluarte fundamental para la construcción de una nación democrática e incluyente. Tienen el deber de emular el ejemplo, la conducta y la actitud de los héroes que forjaron la nación de la que hoy gozamos. Sus figuras serán eternamente símbolos de la dignidad de las personas a quienes honramos hoy y siempre por el sacrificio sublime que realizaron por el honor de México. Muchas gracias.